muy buenas chicos que tal a todos soy Archip, bienvenidos a un nuevo canal en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo tutorial de Albion Online, creo que va a ser uno de los últimos vídeos que subo tutoriales porque obviamente todo explicado ya de cómo ganar dinero, cómo hacer las islas, absolutamente todo explicado así que no voy a basar mi canal en tutoriales chicos, pero este sí que iría a traerlo porque me pasó a mí o sea yo busqué información por todos lados, no podía encontrar información de cómo crear las monturas de combate o sea no sabía cómo hacerlo, o sea busqué por todos lados, no había ninguna respuesta, ningún medio tuve que hablar con una persona que tiene mucha experiencia en el juego, fue la que me dijo, me dio la clave de cómo hacer las monturas no tenía ni idea de cómo se hacía, de hecho lo hago el vídeo más que nada porque como yo pues pasará por mucha gente que esté confundida, que crea que las monturas de combate se hacen donde se hacen las monturas normalmente o sea yo iba ahí, buscaba monturas raras, sabía que tenía desbloqueado para poder crear las monturas pero no podía hacerlas así que bueno el día de hoy vamos a hacer un nuevo mamut, vale, en esta ocasión pues vamos a despedirnos de Fanti lo vamos a poner a la venta, bueno no sé cuánto ya lo miraré, lo voy a poner a la venta pero en este episodio no será lo pondré a la venta más adelante, el episodio de hoy es crear nuestro propio mamut que va a ser nuestro mamut que nos acompañará en toda la guerra y batallar porque ya sabéis, si va a ser mi mamut tiene que ser creado por mí, tiene que poner mi nombre y no el nombre de otra persona ahí, sabes, tú clicas aquí en la, vamos a ver, clicas aquí en la descripción del mamut y puede haber creado por noobs, click, click, lo que sea, no es creado por mí, entonces como no es creado por mí pues tenemos que tener todo esto de aquí, estos ingredientes, mamut de transporte, 20 de cuero tirocho y 10.000 de energía embotillada actualmente tengo unas 6.000 de energía embotillada, vamos a comprar otras 4.000, vamos a comprar el cuero y vamos a comprar pues otro mamut, vamos a comprar un mamut de combate, lo haremos a tiro rápido igualmente pues no lo voy a comprar para venderlo, o sea que me da igual este si ya lo pondré a venta porque es una tontería tener dos mamuts, así que vamos a lo primero que tenemos que hacer chicos es mirar en las ciudades, ya puedo mirar una página de hecho, lo voy a enseñar un poquito por aquí, antes de desmontar, vale, hay una página que la enseño ahora, tenemos aquí, esta sería la página donde vosotros podéis pues ver los precios de todo el mercado, vale si la queréis me lo decís y la compartiré en algún comentario, lo dejaré fijado, si la queréis en la página aquí sale pues todos los precios del mercado, si no tenéis que ir al mercado, directamente pues aquí te explica te especifica pues que pertenece a el amarillo al Imhurt, el verde a Forest Sterling, el Bridgewater es rosado y así, vale, pues vale 370k en Bridgewater, no, en Limhurt y 400k en Bridgewater pues así, vale, y aquí hay todo, todo, monturas, armas, todo, vale chicos así que bueno, pasándolo en esto, podríamos hacer directamente así con esto, pero no, quiero ir directamente a los sitios, a las ciudades, así que nos vamos a quitar la ropa vamos a, vamos a dejar a Fante aquí, que se quede tranquilo aquí esperándonos vale, vamos a dejar a Fante aquí, tengo algunos animalillos por aquí, vamos a dejar esta equipación a donde tenga espacio, vamos a dejarlo aquí mismo esto aquí, esto aquí esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí vale, lo iríamos solamente pues con el dinero que es lo que necesitamos para comprar lo que viene siendo nuestro nuestro mamut primero, bueno, primero vamos a cotizar los precios vamos a ir, vamos a comenzar por eh, por Limhurt de Limhurt pasaremos a bueno, vamos a hacer, nos vamos a hacer en Tethford no, Marlock, Tethford, Foresterling, Limhurt y luego hacemos Bridgewater, vale vamos a Marlock directamente puede que sea un vídeo un poquito más largo chicos, pero quiero que lo veáis todo el proceso como se hace y lo que se gasta más o menos en tener un mamut obviamente tienes que contar porque 10.000 de energía embotillada es mucho dinero, son muchos millones por eso es que un mamut vale 60 millones porque es más o menos lo que te gastas en crearlo más o menos lo que te gastas en crearlo si lo haces de esta manera, vale o sea, si te toca una cría, eres tier 8 en peletería y te cargas un mamut y te toca una cría, has triunfado pues la cría son 30 millones más o menos lo que vale y luego pues la energía embotillada pues son unos 20 o 18 millones bueno, no sé, lo miramos aquí lo haremos rápido aquí, vamos a mirar, mirad para que os hagáis una idea, vale, de cuánto sale a ser un mamut energía no, esto sería embotellada me parece embotellada, ahí está 3.400, vamos a ver, una media de 3.500 más o menos, vale vamos a poner aquí creo que no hace falta, creo que son 35 millones pero vamos a... 3.500 por 10.000 sí, serían 35 millones, chicos solo la energía embotellada sería 35 millones y ahora si le contamos el mamut de... el mamut de transporte que son unos, no sé, unos 30 millones más o menos que sale más el cuero, que el cuero T8 sería... cuero vamos a buscar categoría T8 23k cada uno, madre mía, tú 20, 20 de... uf, esto sale carísimo, eh son 400... 400 y algo a ver, casi 500k, eh, vamos a mirar 20 por... 23,100 462k 462.000 sí, 462k más o menos salen por lo que viene siendo esto de aquí el cuero T8, que necesitamos necesitamos 20 de cuero, vale vamos a mirar lo que hemos venido a ver mamut vale, 28 28 millones 900 vamos a coger aquí tenemos esto de aquí vale, estamos en Marlock, ¿no? Marlock, Marlock vamos a apuntarlo aquí serían 28,9 28,9 que no está mal, la verdad creo que está bastante bien de precio normalmente suele rondar los 30 millones eh, calidad eh, calidad normal bueno, realmente no hace falta una calidad superior para tener, o sea gastar en una calidad superior no hace falta porque, este, solo te pide este normal para tener mamut de combate lo que queremos es un mamut de combate no un mamut de transporte un mamut de transporte lo voy a comprar para enseñaros este tutorial de cómo funciona, ¿vale? aquí serían 28,9 millones vale, vamos directamente a Tedfor ahora chicos, espero que estéis todos bien con el tema del coronavirus o sea, es un virus bastante potente espero por haber dicho esta palabra no me censuren en el vídeo porque actualmente YouTube está censurando todo lo que tiene que ver con este problema general que tenemos en en todo el mundo y lo censura directamente o sea, te lo quita así que bueno, vamos a vamos a esperar que no vamos a hemos dicho que iríamos a a Tedfor, ¿sí? de Tedfor a Forresterling de Forresterling pasaremos a Linkord y acabamos en Brickway miramos los precios y vemos dónde la compramos, ¿vale? espero que sea en Marlock porque lo tengo más cerca de mi casa si lo compro en Marlock vale, estamos en en Tedfor, sí perfecto vamos a ver cuánto cuesta aquí en Tedfor a ver 29,4 vale, de momento sigue ganando Marlock tiene que traer botas, tío para poder correr, ¿eh? que nunca me acuerdo de traer botas para siempre cuando hago esto viajo entre mercado y mercado pues no pillo las botas, tío va muy bien porque en estos trocitos aquí no me da tiempo pero por ejemplo en Forresterling es tan largo el viaje desde aquí desde la brújula al mercadeo Forresterling perfecto venga vale ¿veis? este tramo de aquí se me hace eterno parece que no pero es poquito pero se me hace eterno igualmente tener que ir hasta aquí me da mucha rabia pero bueno vamos aquí ahí está cargando 30 millones es es un millón más o menos un millón más pero es calidad o sea, calidad notable está muy bien o sea, de hecho está muy mira la cría cuánto vale la cría vale 31 millones de momento hay dos así que pero bueno cría no queremos porque no puedo criarla como ya lo veis aquí mamut a ver mamut perdón chicos escucháis algunos ruidos están los vecinos dando golpes por ahí vale está bien pero es que igualmente esa no me sirve con uno normal para esto lo que necesito ahora si yo quise el mamut de combate de transporte ya compraría este me sale bien de momento sigue el de Marlock delante vamos a pasar el hijo el del hijo era Britwatt y en Britwatt decidimos saber cómo están los precios y vamos a comprar directamente el de creo que vamos a comprar el de Marlock porque el 28-9 hacía tiempo que no lo veía tan barato está bastante bien así que a lo mejor compramos ese el tío se va a dar una sorpresa porque no se vende muy seguido los mamut y todo vamos a vamos primero a Linhurt vamos a ver cuánto está en Linhurt ahí está vamos perfecto sí que he visto también la verdad que me habéis puesto en la foto que subí sobre qué quería más o menos que se tratara 29-5 no sigue estando el de Marlock de momento más barato me habéis pedido que suba una explicación de cómo funciona el tema de los perdonad chicos el tema de los de los trabajadores de cómo cuáles son los más rentables y cómo va el tema eso de que los que vienen ya con material procesado puede que haga una guía más adelante así que pero de momento no voy a hacer no porque entre editar y todo se me va la vida entera no me da tiempo no puedo hacer tutoriales ya me gustaría pero aparte ya tenéis bastantes canales que hacen tutoriales o sea podéis mirar en los otros canales que estuve en YouTube albion online que son muchos los mireis ahí yo te digo tengo tutoriales un montón de hace muchos meses y siguen siendo iguales o sea siguen siendo lo mismo si tú miras en mis vídeos hace un mes o así o dos meses lo que se hacía en ese entonces se sigue haciendo igualmente o sea los corazones subí un vídeo hace dos meses o por ahí y hoy se siguen haciendo o sea que no hay algo nuevo en sí que pueda atraer al canal como para decir guau que innovación ¿sabéis? lo que puedo traer pues son cosas como este este vale un millón más pero tiene mejor calidad así que vamos a ir directamente a Marlock lo vamos a comprar el mamut y nos vendremos con él hasta aquí me parece no sé si tiene de estos de velocidad porque que traerlo desde ahí me da mucho palo pero bueno vamos a vamos a coger aquí el viaje ahí está Marlock Marlock venga vamos a Marlock aunque también tengo que mirar una cosa vamos a mirar una cosa vosotros queréis comprar antes de comprar también miradlo aquí ¿vale chicos? porque a veces pues ponen algunas algunas cosas por aquí que son interesantes no es que esté muy muy barato pero 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 igual puede estar un poquito más barato de lo que está ahí y eso ya es algo vale nada más no hay más mercadeo tampoco no hay nada ni mamut no hay nada o sea que aquí tenemos un mamut de combate que saber a cuánto lo vende también porque mira este mamut de transporte del anciano ¿dónde estaba? aquí 25,5 millones ya está hecho vamos a comprar ese un momento chicos dame un segundito vamos a utilizar esto de aquí en una herramienta vale vamos a copiar esto de aquí vamos a pegarle aquí esto lo borramos no está conectado el chico ostras no está conectado que mal ah sí sí que está conectado esperaremos un momento aquí voy a hacer seguramente hago un corte de esto de aquí chicos de momento vamos a vamos a mirar si no me contesta 31 escarabajo es el mismo ¿no? vale es este ¿cuál era? este de aquí ¿no? 25,5 no lo había puesto en 25 25 M lo vamos a escribir escribimos en castellano también si vienes si vienes a Bridgewater te lo compro ahora son 25 M mamut ok mamut un momentito hay que copiar mamut transporte ¿cómo se es? mamut de transporte a ver que me dice chicos si se hace muy largo igualmente pues lo cortaré ¿sabes? pero bueno quiero ver ok vamos a ponerle ok ok voy a Limhor vale chicos vamos directamente a Limhor mira al final creo que nos va a salir un poquito más barato así que vamos a ver que dice vamos a invitarla a grupo a ver si está por aquí vale vamos a esperar un poquito de hecho igual no hace ni falta hacer cortes chicos ya sabéis que estoy subiendo Call of Duty ya sabéis es un juego que yo jugué hace mucho tiempo le eché muchísimas horas pero dejé de jugarlo porque me aburrió simplemente creo que el último que jugué fue Infinity Farware Infinity Warfare o algo así se llama me parece Farware ¿sabes? Infinity Warfare y no me es que no sé qué quiere decir aquí vamos a vamos a traducirlo tío un momento pone vale vale puedo ver si viene vamos a ponerle que estoy aquí vamos a copiar un segundito eh chicos ya sigo contando lo que estaba dice se me ha ido la pinza totalmente vale está en el banco dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver este muchacho que venga para aquí ok comerciar 1,2,3 1,2,3 vale que me suelte ahí el el mamut y lo compramos directamente que viste que viste va a buscar va a buscar las cosas ¿no? ahora se ha quedado sin velocidad bueno haré un corte aquí chicos bueno igual un poquito antes no sé no sé si bueno sigo explicando el tema de Carlos Dutti mientras tanto viene el chico este que me ha dejado todo parado digo bueno pensaba que lo tenía ya aquí que venga ya para aquí a ver si viene ya ok vale ya está aquí que me dé comercio lo compramos venga va ahí estaría perfecto 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ok vale chicos ya tenemos nuestro mamut vamos a montar directamente vamos a ir a primero que nada vamos a repararlo aquí está necesitamos reparado 100% vale vamos a coger a ver cuánto me sale el viaje para allí tío porque no tengo muchas ganas de irme desde aquí pegándome el viaje con vosotros aquí hablando es demasiado largo para vosotros ¿sabes? si no se va a hacer eterno el vídeo ya que estamos aquí vamos a repararlo perfecto directamente vamos a coger aquí tenéis que estar presente siempre en el tema de en el mercado que también hay aquí donde he visto ahora vale es comercio es esto de aquí aquí tenéis el combate vale aquí tenéis el combate cuando estéis dentro de un daño yo lo miro mucho siempre lo tengo activo y esto de aquí pone es comercio la gente me vende cosas y demás así que perfecto vamos a vamos a ver cuánto me sale el viaje desde aquí a Bridgewood cuántos K son tío aquí vienes a plazo ah tampoco es tanto eh vale pues vamos a vamos directamente a Mirla son 15k tampoco me voy a morir por eso chicos al final no corto nada aunque he dicho que voy a cortar al final no corto nada digo para qué si igualmente ya se ha venido totalmente lo que estaba comentando vamos a llevar nuestro Fanti también con nosotros que nos venga a ver vamos a llevar necesitamos vamos a coger una muchacha vamos a equiparnos ya que estamos aquí no nos moveremos de aquí igualmente eh dónde está el equipo lo había dejado por aquí no la equipación estaba aquí me parece con otra pestaña equipación extra aquí está vale vamos a coger esto de aquí esto de aquí esto de aquí no se puede ir desnudo por la calle no se puede ir desnudo por la calle si no nos multan tú vale venga va para arriba para arriba vamos vale imaginaos un 1% eh 350 kilos igual me interesa quedarme un mamut de esto pero es que yo no la haría a servir no la haría yo uso ninguno ¿sabes? entonces para qué vale vamos a Bridgewater Eva no, no, no vuelve atrás vuelve atrás vuelve atrás compañero que me he dejado la energía embotillada necesito los 20 de cuero la energía embotillada y vamos a crear directamente nuestro nuestro mamut pero me acabo de dar cuenta también otra cosa obviamente no puedo tendría que ir andando eh bueno no andando no saca el mamut ahí vale perfecto me tengo que dejar el otro mamut lo tengo que dejar aquí y diré por qué ahora lo explico vamos directamente aquí ya está largo eh ya está largo eh vale hay que ir aquí vamos a coger primero que nada vamos a dejar nuestro mamut aquí a Fanti Fanti 1 bueno este es Fanti y el otro se llamará Fanti también pero el otro será ha creado por mí mis manos mis manos de guerrero eh estaba aquí 6k esto por aquí si y aquí tenía tenía cosas aquí en trabajo eh no tengo cuero tiro 8 no tengo algunas cuantas cosillas mías por aquí pero cuero tiro 8 no tengo vale vale me llevo la 6k esto y diré por qué por qué dejo Fanti porque el mamut de combate chico aunque es tan grande no tiene mucha carga sí que podría cargar otro mamut creo que sí pero pero prefiero no intentarlo porque no sé que luego me tenga que venir a 2 por hora y no es plan vale ahora vamos a comprar lo que viene siendo energía embotellada necesitamos 4.000 más son 10.000 de energía embotellada que necesitamos para hacer nuestra montura vale así que bueno vamos primero aquí energía embotellada embotellada esto lo quitamos de aquí vale tenemos 2k vamos a comprar estas 2k que tiene aquí total 7 millones y vamos a comprar pues unas que comprar todo hasta completar las 4k aquí me va a tirar la vida entera porque no hay nadie que venda más completo aquí 680 tampoco quiero comprar mucho tampoco quiero comprar de más tengo que estar atento porque tampoco voy a estar aquí cuando tengo 9k pero no me dice exactamente cuánto ah si no tengo una manera de decir cuánto tengo exactamente me van a sobrar y me va a dar rabia esa orden fue vendida vamos a comprar esta de 300 también 9k vale vamos a ver 159 aquí hay 9k vale vamos a mira podríamos comprar aquí vamos a comprar unas 831 831 diría yo que sería lo que me falta pero no me faltarían 10 hay embotellada faltarían 10 solamente 10 chicos vamos a comprar 10 vale pues ya tendríamos los 10k ahora faltaría el cuero cuero categoría 8 fijaos vale carísimo el cuero 27 no acuerdo cuánto valía creo que vale lo mismo cuero necesito 20 otro medio milloncito más como me ha bajado la cuenta tenía unos 60 millones me he gastado unos 45 más o menos fijaos 45 porque a partir yo tenía energía embotellada si me ha dejado bastante creo que no he fijado cuánto he comentado si tenía 50 o 60 millones o así 70 millones no me he fijado muy bien nunca me he fijado en eso la verdad vamos directamente aquí y vosotros pensáis yo directamente cuando comencé o sea yo cuando buscaba buscaba aquí y no me parecía vale aquí no es no estás aquí vale hay que hacerlo aquí ni siquiera se había existido esto o sea no tenía ni idea me lo dijo un amigo o sea no tenía ni idea busqué por todos lados busqué en foros por todos los sitios a ver si alguien me podía explicar dónde se fabricaba lo que viene siendo la energía y como siempre cuando voy a portar saco por el lado derecho nunca venía o sea o sea es lo mismo la misma entrada pero está aquí o sea nunca me había fijado en esto jamás y he pasado mil veces por aquí y no sabía que ni siquiera existía esto de aquí así que bueno vamos primero aquí vamos a a desmontar vamos a bajarnos aquí no quiero ni dole ni historia vamos aquí mamut nuestro primer mamut creado por nosotros chicos y ahí va aquí lo podéis crear todo vale la montura de combate la balista todo todo lo podéis crear aquí de hecho tengo preparados para hacer distintas cosas me ha sobrado mil ¿eh? ¿cuánto eran? 10k ¿no? y aquí estaría chicos nuestro nuevo Fanti creado por mi así que ya sabéis chicos ha sido un poquito un poco largo el vídeo pero pero lo merece o sea que me acabo de gastar un pastizal y ahora el otro mamut que tengo en casa pues lo pondré a la venta no sé el mamut se vende sobre 66 70 millones más o menos varía por ahí mamut de combate yo supongo que lo venderé por unos 60 millones o por ahí no sé ya veremos luego miraré a ver que de qué precio lo hago así que así que nada chicos os mando un beso un abrazo y me despido del que será casi casi el uno de los últimos tutoriales hasta que no salga algo nuevo 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 que pueda atraer al mercado pero prácticamente todo lo que he subido de tutoriales ya lo he vuelto a resubir o sea quiero decir que ya lo he subido dos veces y creo que si necesitáis alguna guía alguna cosa en especial si miréis los vídeos más antiguos de mi canal vais a encontrar vídeos tutoriales de todos los tipos de la guía de guía de isla guía de de build hay de todo me parece por ahí así que nada chicos mando un beso un abrazo y nos vemos en el próximo gameplay chao chao y nos vemos en el próximo